Hola hola mis chiquillos y mis chiquillas que tal bienvenidos nuevamente a mi canal Mi nombre es Nayeli y si tu aún no me conoces y no te has suscrito te invito a que lo hagas Allá bajito y que actives la campanita de las notificaciones para que te avise cada vez que subo un videito Entonces mis chiquillos les doy la cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar acá nuevamente Y bueno mis chiquillos y mis chiquillas en esta ocasión vengo en colaboración con dos hermosísimas amigas Que como les dije pues realmente tienen también tremendo talento Necesitan nomás que pasen a visitar la Giza, suscríbanse aún no la han hecho Ellas son Mericel y Ana Makeup y más Yo les voy a estar dejando por aquí el link abajito para que pasen directamente De verdad que tienen tremendo talento No se van a arrepentir de pasar a visitarlas Y solamente está de que ustedes le den la oportunidad de que le piquen el botoncito de suscribirse Y ya van a ser parte de ellas también para que vean Para que vean lo bueno que son para el maquillaje Entonces pues nada, muchísimas gracias Mericel por la invitación Ya sabes que tenía ganas de hacer algo contigo y no nos ponemos de acuerdo Pero pues muchísimas gracias Entonces pues nada, aquí dejo que se presenten y vamos a pasar con ellas Yo soy Mericel Makeup, si quieres mirar como yo realicé este bello hermoso maquillaje En colaboración con mis compañeras Te invito a que vayas a mi canal Mericel Hola, hola, mi nombre es Ana y bueno Hoy estoy en colaboración con estas bellísimas amigas Y bueno, muchísimas gracias chicas por colaborar conmigo Y bueno, yo estoy recreando este bello maquillaje Y bueno, los invito a que pasen a mi canal Más que decirles, las miro por allá Bye bye Y bueno mis chiquillos, vamos a comenzar este maquillaje Como pueden ver, yo ya avancé con mis cejas Ustedes ya saben que yo siempre las hago fuera de cámara para no hacer tan largo este video Aunque luego queda largo porque hablo mucho Pero bueno, ya las hice y ya apliqué un poquito solamente de corrector aquí Este, muy poquito, ahora estoy utilizando este Entonces este, y ya acá arriba las corregí con la base Este, a esta base como ya se me estaba terminando Le mezclé un poquito de, también de la base de Milani Entonces ya va a ser una mezcla de esta con Milani Ya también puse mi crema hidratante También puse el serum y un poquito de aceite Y ahora sí pues ya tengo mi rostro preparado y todo Mientras absorbe todo eso, ustedes saben Entonces vamos a comenzar con los ojos Y bueno, como va a ser un maquillaje patrio por la independencia de México Este, voy a estar utilizando el color Voy a utilizar este Con esta brochita Voy a aplicar este en el huesito de la ceja Con esta brochita Bueno, me voy a ir por este café Voy a aplicar este café Recuerden que la bandera de México, el símbolo El símbolo patrio es este, un águila Entonces este, el cafecito Yo me estoy aplicando porque estoy poniendo café Ahora voy a aplicar esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La razón por la que estoy haciendo esto es porque pensaba dejar más marcado el tono café Pero ya cambié de idea Pensaba dejarlo ya que ese fuera como que el trazo, no sé cómo decirlo Pero pues ya Ya lo pensé de otro modo Entonces ahora lo voy a estar tratando de perder con el color medio naranja que aplique Y bueno, ahora sí voy a estar aplicando este mismo que había puesto en el hueso de las cejas Ya estamos empezando esta Y voy a estar como al mismo tiempo dándole una difuminada a la sombra Voy a aplicar este corrector de nuevo Este, ahora voy a poner este tono verde Asegúrense que no tengan pieles en el párpado Quitan al aparato nada Siento que con este corrector se me hacen más pliegues aquí en el párpado móvil que en el otro que yo normalmente uso que es el de BH La verdad es que este sí siento que se me forma más mucho Y tengo que estarlo corrigiendo como que de cada rato Voy a aplicar este blanco Que sinceramente no creo que se note mucho Pero ahorita a ver cómo le hago Voy a poner un brillito Voy a ver qué le hago para que resalte un poquito más el blanco Vamos a ponerlo aquí Con la esquinita de la brocha la voy a estar tratando de meter hacia el verde Y ahora voy a estar aplicando el rojo de aquí Quiero que me resalte un poquito más lo blanco Entonces le voy a estar poniendo un poco de glitter Si ustedes no quieren ponerlo no le pongan Yo solamente porque quiero resaltarlo No me noto como quedo con ese tono Voy a estar ocupando este delineador Voy a estar poniendo estas pestañas a ver cómo se miran Porque pues no lo he usado Voy a estar ocupando la base En lo que seca un poco el pegamento Por estar deprita ... ... ... Música 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 Voy a poner este Música ¿Cómo se llama? Rubor Voy a estar poniendo este de aquí Música Este Es como un rosa quemado Más o menos Música voy a poner este iluminador no se ve mucho tengo la esposa aquí abajo por eso es que miro hacia abajo también me acostumbro a verme y en la cámara voy a poner este color en la línea de agua y voy a picar este café primero voy a aplicar un negro voy a aplicar primero un negro voy a aplicarlo con esta brochita que es bien chiquita como un pincelito para aplicarlo aquí como haciendo como un delineado pero de pura sombra uniéndolo con el delineado de arriba con esta brochita voy a aplicar ahora el café que les había mencionado les voy a enseñar más este café esta vez no quise aplicar este voy a aplicar el rímel esta vez no quise poner este verde, blanco y rojo aquí abajo porque pues yo ya hice uno más o menos así entonces este por eso quise hacerlo más diferente y bueno pues ya el maquillaje queda así recuerden siempre que el labial es opcional le voy a dar dos opciones le voy a estar dando dos opciones voy a estar aplicando este labial que es pues muy suave, rosadito color no, como color más suavecito y así queda con este labial voy a estar poniendo el fijador solamente poquito y otro poquito y ya que estamos bien bañaditas vamos a esperar que nos sequemos y este pues así es como queda con este labial voy a estar usando estos labiales este labial lo voy a poner encima de este voy a estar utilizando este voy, 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 voy este pues bueno no me hice trenza me quise poner solamente estas florecitas a mi me gusta mucho ponerme cosas en la cabeza ustedes ya se habrán dado cuenta este no me gusta peinarme pero si me gusta ponerme hasta la piedra de morcajeta en el cabello entonces pues solamente por eso agregué estas florecitas se mira bonito con este labial se mira muy bonito con este labial pero quiero darle un toque como más dramático ya saben como soy y pues si mis chiquillos entonces como se pueden dar cuenta que ya con este labial le da un toque como más dramático más así y más más así como soy yo entonces este pues ya el labial depende del gusto de cada quien espero que les haya gustado y pues yo no quise agregar pensaba agregar alguna florecita algún detalle como más de fantasía pero voy de salida estos días he estado saliendo como que entre semana más mucho entonces pues voy a ir voy a ir a la tienda entonces no quiero como que luego quitarme todo eso y volverme a maquillar así me voy a ir como ando entonces este por eso que no voy a agregar nada de fantasía pero este pues ya es les vuelvo a repetir como en el video pasado o en el otro este es opcional este si ustedes quieren agregar algún detallito pues estaría más bonito a mí si me da tiempo les voy a estar haciendo uno de fantasía porque si quiero hacerlo este pero pero ya sería después entonces este pues nada espero que les haya gustado y recuerden pasar con mi hermosa Ana Makeup y más y mi hermosa Melixel espero puedo decir tu nombre bien nunca puedo decirlo bien Melixel pero discúlpame entonces este pues yo les voy a estar dejando el link abajito de mi canal para que pasen a visitarla y para que vean la propuesta que ellos nos traen este y pues que les dé mucho 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 amor y pues nada mis chiquillos cuídense mucho que Dios te me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima y que viva México si señor hasta pronto bye ¡Gracias!